La carne de caballo en la Argentina no está autorizada. Tenemos una ley nacional, que es el Código Alimentario Argentino, que no está especificada el consumo de esta carne. Por ende, cualquier, no sé, mito o ese que se le han dicho alguna vez que se puede consumir es mentira. No está autorizada hoy por hoy en la Argentina. En otros países sí, pero en la Argentina no. Control estamos haciendo. Da la casualidad que ayer fue el Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Eurémico-Molítico, que es una enfermedad que prevalece mucho en el país. Por suerte, desde la pandemia no hemos tenido ningún caso, pero es una campaña que está en el cronograma anual. Y hemos tomado como escenario de riesgo, respecto a esta campaña, las carnicerías, da la casualidad este año. Años anteriores hemos tomado otros, como jardines maternales o piletas. Desde el 1 de agosto hemos intensificado más la fiscalización en estas carnicerías o venta de productos cárnicos, donde vemos tantas habilitaciones como condiciones higiénicas sanitarias o la trazabilidad de los productos, que son algunos embutidos que podemos llegar a controlar. ¿Han tenido algunas denuncias de productos que puedan ser de dudosa procedencia? Denuncias de esos productos acá no hemos tenido. Desde que se faena un animal hasta que llega el consumidor a distintos eslabones en la cadena agroalimentaria, donde intervienen distintas organizaciones. Sí estamos en comunicación con Senasa, con Asuntos Pecuarios, con la Policía Rural, que ellos están en la etapa previa a que llegue a la carnicería. Denuncias de este tipo no hemos tenido, sí otro tipo de denuncias, ya sea de habilitaciones, condiciones higiénicas. Pero es muy importante que esta campaña, que es el pilar que estamos teniendo, tanto como el Ministerio como nosotros, tanto de hacer prevención como promoción del inocuidad, donde es importante que tengan en cuenta que en las redes sociales, tanto del Ministerio como en otros medios, están, qué precauciones deben tener a la abriga de una carnicería, que tiene que tener exhibida la habilitación nuestra, si las condiciones higiénicas sanitarias son buenas, que están en el lugar, si no son buenas, que no compren ahí, que vengan y hagan la denuncia. Por ahí entonces es importante tener en cuenta todo esto. Sumado a que, hoy por hoy tenemos una resolución provincial que evita que estos establecimientos, las carnicerías, tengan carne molida con anticipación. Entonces, agradezco acá el momento que me dan para que todos sepan que si van a una carnicería, que pidan que esta carne molida se la hagan en el momento, no esté con anticipación. En cuanto a alguna medida que un sanjuanino pueda tomar para poder detectar si esta carne tal vez no es vacuna. Hay algunos parámetros organolépticos que se pueden llegar a tener en cuenta, pero son muy subjetivos. Es decir, si nos vamos a basar en alguno de estos, ya sea por el color o el sabor, nada nos va a garantizar que sea o no. Entonces, por eso hago mucho hincapié de ir a lugares habilitados que han tenido un control previo, si van a querer comprar carne molida que se las muela en el momento. De esta manera van a garantizar que no sea de este origen. Las denuncias que han estado recibiendo, me decía que no han recibido por el momento ninguna denuncia de este tipo, pero han recibido denuncias en cuanto a habilitaciones. ¿Ya han estado investigando en estas carnicerías? Sí, como te digo, que estemos focalizando el trabajo en carnicerías, en este rubro, durante este mes, porque hay una campaña nacional. Pero diariamente tenemos inspectores que van a todos los tipos de establecimientos, ya sea elaboradores que comercializan, depositan o transportan productos alimenticios, ya sea cárnicos, perecederos o no perecederos, se hacen controles. Sí hemos recibido denuncias, hemos encontrado lugares no habilitados donde se hace un acta de infracción, también productos clandestinos que no pueden justificar su procedencia, donde se ha intervenido ese producto y ya hemos hecho hasta clausura de establecimientos. Tal vez estos productos que son clandestinos, ¿pueden ser de origen equino? No hemos tenido la oportunidad porque, como te digo, por ahí más cenazas hay que encontrar los productos cárnicos, pero cuando nosotros encontramos alguna irregularidad de este ámbito, los hacemos competentes a ellos. Sí encontramos muchos productos sin rotulación, donde ahí sí se hace la intervención.